Claro, por eso Bolívar dijo eso, perreón, claro. Ay, mi libro, bolón. Temprano, coca, bolón. Oye, ¿cómo estás, bolón? Si te veo, no te veo. Te mandé DM, bolón, solo que no me has respondido. Escúchame, lo que te decía en el DM, bolón, porque me olvidé de decirte, bolón, debe haberte llamado. Te noto muy tenso, bolón. ¿Qué ha pasado? No sé, ya no hablábamos, ya no me dices cómo estás, bolón. Hay que chillar la mano, relajar, librar el foco. Tranqui, mano. En verdad, no sé qué está pasando en este momento, pero las cosas pasan, bolón. Mira, necesitas lectura, mano. Tú que estás tan marginado, lee el camino a la victoria, bolón. Cuando gane mi lucha en consecuencias, todos los gladiadores van a conocer a Tito Victoria Cano, TVK, el autor de este libro. Este libro es una cagada, bolón, te lo juro. Es más, bolón, bestseller, premios internacionales, inclusive en la fil dijeron que es mejor que la Biblia, bolón. Alucina. Te lo juro, bolón, mejor que la Biblia. Mejor que la Biblia. Sí, bolón. Vamos a hablar de mejoras, Gamboa. Porque me parece que no te has dado cuenta de algo. ¿Qué pasa? El entrenamiento ya acabó, compañero. Y a algunos les está haciendo mucha falta. Sayonara. Esta madre, antes era chévere, bolón. ¡Gracias!